El doctor Jorge Manzanares dio a conocer que con la entrada del invierno siempre va a haber un repunte de enfermedades respiratorias como gripe, también la amigdalitis, así como las diarreicas, entre otras, por lo que recomienda cuidar a los niños y personas de la tercera edad. Siempre va a haber un aumento de las enfermedades, principalmente las enfermedades respiratorias, tantas altas como bajas, siempre hay un aumento, un repunte en cuanto a amigdalitis, faringitis, neumonía, bronquitis y las famosas gripes. Actualmente hay una epidemia fuerte de gripes, bastantes personas están cursando con gripes. Aparte de eso tenemos también las enfermedades diarreicas, se aumentan bastante las gastroenteritis y sobre todo las virales por rotavirus, siempre se aumentan bastante. No debemos olvidar siempre también las enfermedades que son por transmisiones, por vectores. ¿Por qué? Porque como hay un aumento de su hábitat, o sea, su lugar de reproducción, en este caso el agua, pues, se aumenta mucho el transporte del virus, como son los mosquitos, en este caso el aegyptis y el anófibra, por eso se aumenta siempre también el dengue, chingungunya, la malaria. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en estos casos? Debemos priorizar y cuidar principalmente a los más susceptibles. ¿Quiénes son los más susceptibles? Los niños principalmente y también los ancianos. Bueno, tenemos más cuidado con los niños en este sentido, en el sentido que los niños son más descuidados, pues, andan, se salen, se mojan, se meten al agua, se salen a la lluvia. Entonces, las recomendaciones son a los padres principalmente de que piden a los niños que no les permiten andar ahí montándose en las lluvias, que no les permiten andar en esas... Están corriendo, cambiando y corren, corren, corren y hacen ese cambio de temperatura de repente al agua y ahí se les permite que se enfermen. Tienen que estar... Si van a salir, salen con sombría, abrigado. Si andan en las calles y el clima está temblado, tienen que andarlo con un sotercito. No permiten que andan descalzos en las casas. Manzanar insta a la población a no automedicarse ante cualquier enfermedad. Lo más común que existe en Nicaragua, desgraciadamente, es la automedicación. Todo el mundo se automedica. Apenas tienen síntomas, van a la venta o a la farmacia y comienzan a comprar pastillas. El gran error de todo el mundo cuando comienza a toser, cuando comienzan los síntomas gripales, los... Si tienen síntomas, a lo mucho lo que se les recomienda, pues, sí, antigripales, que no crean ninguna resistencia. No hay problema. Si ya miran de que es algo más que una simple gripita, pues, sí, recomendamos que vaya a Atención Médica, que vaya a su hospital, a su centro de salud, a su médico privado. Noticias 12, Darlin Tellez.